La capital de Haití, Puerto Príncipe y otras ciudades experimentan hoy una jornada tensa con bloqueos de carreteras, disparos y neumáticos en llamas tras el asesinato de al menos seis policías en el departamento Artibonit, lo que ha desatado la ingobernabilidad en el país caribeño. Además, se reportaron disparos esporádicos en algunas localidades y se observan pocos vehículos de transporte público y privados en las principales avenidas. Es por eso que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prestará una ayuda importante para combatir la violencia en Haití. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La bucalización de la seguridad en América Latina y el Caribe se ha vuelto un fenómeno imparable y en esta ocasión el gobierno de Haití le ha pedido ayuda a El Salvador para rescatar al país, el cual se está convirtiendo en un estado fallido producto de la delincuencia. La situación a lo largo de todo el territorio haitiano es muy grave. Hace pocos días, seis policías de la comisaría de Leancourt en el departamento de Artibonit fueron ejecutados, presuntamente por miembros de la pandilla Grand Grave, que opera en la zona. El incidente ocurrió cuando los oficiales tuvieron que repeler cuatro ataques de la banda que intentó tomar el control de la subestación. Además, otros dos policías sufrieron heridas y varios vehículos fueron hurtados por el grupo criminal. En tal sentido, el gobierno de El Salvador informó que instalará en Haití una oficina para ayudar a ese país caribeño a reducir los altos índices de criminalidad, los cuales han llevado a la población a detener el desarrollo de su vida normal por miedo a la violencia. Es tan grave la situación que, en días pasados, la representante de Naciones Unidas en Haití, Helen La Lain, dijo ante el Consejo de Seguridad del Organismo Mundial que la policía no puede por sí misma luchar contra las pandillas sin apoyo internacional. Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien participó en la cumbre de la CELAC, alentó a las naciones de la región a constituir una fuerza multinacional especializada para ayudar a la policía de Haití a combatir el crimen organizado, tráfico ilícito de armas y municiones y erradicar las bandas que tomaron como rehén al país. Hasta ahora, el único país que se ha pronunciado para ayudar al país caribeño ha sido El Salvador, ya que el gobierno de Bukele ha manejado con éxito políticas de seguridad en su país para combatir y erradicar a las pandillas. Desde el año pasado, Haití ha estado pidiendo ayuda a la comunidad internacional para combatir la violencia, la cual ha ido empeorando sin obtener ayuda de los organismos multilaterales. Pareciera que si no hay ganancias, no hay ayuda. El gobierno de Bukele ha tenido un éxito notable en el combate de las pandillas aplicando el Plan de Control Territorial y el Estado de Excepción. En tal sentido, no es de extrañar que países como Haití piden ayuda al gobierno salvadoreño para controlar la situación de violencia. A través de la cuenta de Twitter de la vicepresidencia salvadoreña, el vicepresidente Félix Ulloa informó lo siguiente. El Salvador ayudará a Haití instalando una oficina de cooperación en dicho país con el objetivo de reducir los altos índices de criminalidad. El gobierno de El Salvador ha expuesto previamente a través de su vicepresidente el deseo de ayudar al pueblo haitiano y lo ha dicho ante la ONU y la recién celebrada cumbre de la CELAC, donde se dio el primer paso con el acuerdo de la creación de la oficina de seguridad en Puerto Príncipe. De igual forma, el vicepresidente Ulloa criticó que muchos países están cerrando sus oficinas diplomáticas en Puerto Príncipe, pero no toman la iniciativa de ayudar al gobierno haitiano a encontrar una solución contra la inseguridad. En tal sentido, el vicepresidente salvadoreño expresó lo siguiente. Mientras otros estados se encuentran cerrando oficinas en Haití por los altos índices de violencia, El Salvador abrirá una con el deseo de coadyuvar en el combate de las estructuras criminales. Con este discurso quedaron desarticuladas las matices de los medios de comunicación que critican las políticas de seguridad del presidente Bukele, quien evitó que su país llegara a los extremos de violencia que hoy viven en Haití. Es un hecho que el gobierno salvadoreño logró la reducción de homicidios por su plan de control territorial y a la medida del Estado de excepción, implementando para combatir a las pandillas en un momento en que estaba por salirse de control la violencia en El Salvador. Si Bukele no hubiese implementado las políticas de seguridad en este momento, El Salvador estaría sumergido en una violencia mucho peor de la que había vivido durante décadas, pues muchos pandilleros estaban enfocados en sabotear el gobierno actual. Desde la comunidad internacional, más que ayudas directas, solo llegan comunicados de rechazo a la violencia que ejercen las pandillas en Haití. La OEA y la ONU condenaron la agresión a la residencia del primer ministro Ariel Henry. En este sentido, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití rechazó las agresiones contra las fuerzas policiales de ese país caribeño, cuando se contabilizan casi 80 agentes asesinados desde la juramentación de Ariel Henry como primer ministro. Pero no se ha acordado una ayuda directa en materia de seguridad más allá de las que ha ofrecido el gobierno de El Salvador, a pesar de que la situación con las pandillas en Haití se encuentran fuera de control y la población haitiana teme por su seguridad. Por su parte, El Salvador tiene la moral política para ayudar al pueblo haitiano, pues el país centroamericano sumó 18 días sin homicidios en enero del 2023 debido a la aplicación del Plan de Control Territorial, que en su quinta fase permitió acercar varios municipios y comunidades conflictivas y de alta incidencia de las pandillas. Incluso según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador, en zonas como el municipio de Soyapango, la tasa de homicidios se redujo a tres muertes a causa de la violencia por cada 100.000 habitantes, cuando en el pasado eran el 73 por cada 100.000 habitantes. Pero en Haití lo que pasa es lo contrario a lo que pasa en El Salvador, y el gobierno no ha podido ponerle freno al crecimiento de las pandillas, las cuales van aumentando por el reclutamiento de jóvenes que viven entre la pobreza y la desigualdad implantada en el país. Mientras tanto, el gobierno de la República Dominicana teme que la violencia generada en Haití por las pandillas cruce sus fronteras y se extienda por territorio dominicano. Por ello, han desplegado un plan de seguridad fronterizo de resguardo territorial. Es un hecho que la violencia pandillera en Haití ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Por esa razón, es urgente un plan de seguridad contundente con apoyo internacional para frenar a estos grupos delictivos. Ya El Salvador se sumó. Ahora falta que otras naciones también apoyen a Bukele en su iniciativa de salvar al pueblo haitiano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande